Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Te saluda a compañía de más con María S.B. Hoy me encuentro en esta tienda que ves aquí. Vine a realizar las compras de las pinturas de los pelitos de la marca Kleder. Están a 2x14. Tenemos un cupón en el librito de la tienda Walgreens que a todas las personas lo pueden obtener cuando llegan a la tienda. Está al entrar de la puerta. Este cupón dice, compra 2 y te quitan 3 dólares en 2. Y tenemos otro cupón de 6 dólares. Igual, así con esta misma foto en la compra de 2. Lo tenemos en papel que llegó en este mes. No me acuerdo en cuál libro. No me pregunten. No me acuerdo porque quedamos igual. Pero búsquenlo en el canal de mis videos y ahí lo van a hallar. Y ese cupón también está digital en la aplicación de la tienda Walgreens. ¿Ok? Bueno, ya con esos dos cupones te queda pagar 5.50 antes de taxis. Aquí está. Antes de taxis, 5.50. Más taxis son 6.59. 6.59. Pero yo rolé una Catalina de 3 dólares y me tocó pagar 3.59 de mi bolsa. ¿Ok? 3.59. No quise usar puntos porque se me olvidó que tenía puntos. Yo dije, no, pues no tengo puntos. No, nada. Dije, voy a pagar de mi bolsa. Ah, que chequeo y que miro que sí tenía 3 dólares. Dije, ni modo. Pero no fue que se... No quise, ¿verdad? Se me olvidó. Que es otra cosa. Bueno. Entonces. Pagué 3.59. Pero acuérdense que yo soy una Catalina de 3 dólares. Es como dinero para la tienda. La aplicación esta que te voy a mostrar ahorita. Y BOTA tiene reembolso de 3 dólares para cada producto. De 3 dólares. ¿Ok? Entonces con el reembolso de BOTA te quedan, pues, a 59 centavos las dos con taxis. Pero antes de taxis, claro que te quedan completamente gratis. Antes de taxis. ¿Ok? 50 centavos de ganancia. Pero si incluye los taxis, no te quedan gratis. Te quedan a 59 centavos las dos con el reembolso de BOTA. Tiene que ser de esta marca, sí. ¿Ok? Bueno. Entonces aquí está mi recibo, como te digo. No me dieron puntos. No me dieron nada. ¿Ok? Así es de que ya saben. Véngase a la tienda Walgreens. Y yo tenía dos cupones de 6 dólares en mi aplicación para el mismo producto. Pero solo se me aplicó uno. Uno. Solamente. ¿Ok? Esa era mi duda. Ya la comprobé. No pasaron los dos cupones de 6 dólares. Como la CVS. El de 7 a 99. Y el de 6 sí pasan en CVS. Acuérdense que el lunes les mostré ese video. ¿Ok? Bueno. Ya me voy. Y hasta la próxima. Componiendo y más con María SB. No Pause. 13. 14. 16. 20.